¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Rigo y Edwin ya tenían un tiempo De que al caballo andaban siguiendo Lo vieron correr en Ocliacoma Cuando nunca en medio lo metieron Fue cuando decidieron comprarlo Y a cuadrápice se lo trajeron Al poco tiempo de entrenamiento Sin conocer muy bien el caballo Contra Franco sería el compromiso Al nuevo conquistado retardo Por errores se pierde en carrera Y muy claro esta vez le apagaron La segunda fue allá en Walertec El carril de Ferrer fue testigo ¡Suscríbete al canal!